Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos a Jean Grey de Phoenix Force, figura deluxe de Marvel Legends. Y esta figura la conseguí en una tienda online de Canadá. La tienda se llama Toys No Man. Estaba a un promedio de 55 dólares más envío. Yo sé que mucha gente sí se ha quejado, más que todo por el precio. Es una figura deluxe, pero igual dijeron no, es mucho. 40 dólares hubiera sido suficiente. Y me imagino que esta figura en este precio elevado porque viene ahí con ese efecto del Phoenix. Ahí podemos ver cómo va a quedar la figura con el efecto ahí. Se ve muy bien, no se puede negar eso. Y acá la caja como pueden ver tiene ese estilo nuevo. Caja negra. Ahí podemos ver el logo del Phoenix. Hasbro, Marvel Legends. Ahí está el personaje con todos sus accesorios. Por este lado ahí tenemos un bonito arte de Jean Grey como el Phoenix. Ahí con ese uniforme dorado y verde. A ver, por este otro lado acá no hay nada. Simplemente tenemos ahí su símbolo. Por acá arriba también ahí con algunos efectos de fuego. Y acá atrás ya mostré esta bonita foto, este render de la figura con el efecto del Phoenix ahí atrás que se ve muy bien. Va a aparecer una estatua ahí. Por acá tenemos un poco de información sobre el personaje. Entonces no vamos a perder el tiempo y vamos a abrir este figurón. Y antes que me olvide, para las comparativas del día de hoy también voy a abrir esta figura que no tuve tiempo de abrir. No he tenido tiempo de hacerle un unboxing, un videíto. Esta figura me llegó cuando estuve de viaje ahí por mi lindo país, por Perú. Entonces qué mejor oportunidad de abrir esta tremenda figura para compararla con esta otra. Hay varias diferencias. El cuerpo yo sé que no es lo mismo. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Pero ya vamos a ver todo eso. Y ahí sale el figurón. Tenemos dos bandejas. Acá está el Phoenix. Esto también es parte acá de la base. Ahí está la figura. ¡Uy! Se cayó la cabeza. Y la figura de Jin nos viene con un par de manos abiertas ahí para cuando está usando sus poderes. También tenemos un par de manos ahí haciendo puños para agarrar a puñetazos a sus enemigos. La figura nos viene con esta cabeza ahí donde la tenemos sonriendo con la cabellera ahí volando con el viento. Y esta otra cabeza ahí para cuando está usando sus poderes ahí con los ojos blancos, las pupilas blancas. Esto en verdad se ve increíble. Y antes de poner acá el Phoenix en su base, quería mostrarlo un poco más a detalle. Como había dicho, la única parte articulada es acá la cabeza. Se ve muy bien ahí. Miren todos esos bonitos detalles con textura. El plástico es un poco transparente. Ahí para ponernos creativos con la iluminación. Ahí podemos apreciar los cambios de tonos. De un anaranjado oscuro a un anaranjado más claro. Así se ve por atrás el Phoenix. Creo que se ve muy bien. Me gusta mucho lo que han hecho acá. Me gusta también que le hayan pintado ahí los ojos. Miren ahí el pico. También ahí está bien transparente creo. Demasiado transparente el pico. Pero no, esto de acá se ve muy bien. Estoy muy contento con esto. Entonces vamos a armar acá la base. Que hay que... A ver, hay tipo rompecabezas. A ver, vamos a ver qué pasa. Y como pueden ver acá en esta parte hay un huequito. Y ahí va a entrar este pec. Y ahí acomodamos con mucho cuidado. Ajustamos por este lado. Ahí empujamos. Y ahí queda la base. También nos mandan esta partecita. Que va a entrar acá con mucho cuidado. Ahí entró muy bien. Sí, ahí va a quedar. Y quería mostrar acá este huequito. Ahí va a entrar el pie acá de la figura para poder posarla muy chévere. Entonces ahora vamos a poner al fénix acá en su base. Con mucho cuidado tiene que entrar por ahí. A ver, vamos a ver. Y ahí quedó el efecto del fénix. Me hizo sufrir un poquito. Pero con paciencia y con mucho cuidado pudimos poner ahí al ave en su base. Y definitivamente que esta ave fénix se ve imponente. Se ve épica. Y más adelante en el video ya vamos a estar poniendo a la tremenda figura al lado de este tremendo efecto. Y entonces acá tenemos a la gran figura de Jean Grey como el fénix. Y en mi opinión esta figura se ve muy bien. Creo que tiene buenas proporciones. Es una figura pingles. No estoy seguro que tan nuevo es el molde del cuerpo. Creo que es relativamente nuevo. Tiene muchos puntos de articulación. Tiene lap crunch. Articulación mariposa. Doble articulación en los codos y en las rodillas. También me gusta mucho ahí el diseño del traje. Y me gusta lo que han hecho con la pintura. Me gusta como brilla las partes en color dorado. Ahí lo que vendrían a ser los guantes y las botas. Pero me hubiera gustado que sea del mismo color. Ahí como su símbolo. Como lo que tiene en el pecho. Ese color dorado se ve mucho mejor. Entonces veamos acá la figura más de cerca. En general no hay muchos detalles ahí en el cuerpo. De repente un poco de detalles de musculatura. Aquí arrugas por ejemplo. En lo que vienen a ser los pies. Las botas. Como dije me gusta como brilla todo esto. Pero hubiera sido más chévere que fuera de este color dorado. Esto se podría sacar si quisiéramos. También tiene esa misma bonita pintura. Que es lo que vienen a ser acá las botas. Los guantes. Ahí podemos apreciar ahí el símbolo del Phoenix. Y lo bueno de esto es que no está pegado a la figura. Ahí para poder mover el ab crunch. Esta articulación. Y acá en el torso también podemos ver ahí algunos detalles. Ya habíamos mencionado acá lo del símbolo. Todo eso se ve muy bien. Acá en los brazos como dije no hay muchos detalles. Solo esa bonita pintura que va del verde al amarillo. De repente hubiera sido chévere que esto fuera esculpido. Pero igual creo que no se ve tan mal. Y así se ve la figura por acá atrás. Tampoco hay muchos detalles. A ver esto acá sí se ve muy bien. Y miren ahí ese gran trabajo que han hecho con el esculpido del rostro. Esa bonita pintura. Miren ahí esos labios. Pero sobre todo esos ojos se ven muy bien. A mí me gusta lo que han hecho ahí con el color de la piel. El cabello también está bien detallado. Ahí con una bonita pintura podemos apreciar diferentes tonos. Esto se ve muy bien. Pero no sé si me hubiera gustado que tenga el cabello hacia abajo. Que no esté ahí volando con el viento. Porque en sí ya tenemos ahí la otra cabeza para eso. Pero igual este esculpido, esta cabeza se ve muy bien. Y de una buena vez vamos a ver acá la otra cabeza. Que esto definitivamente me gusta más. Me gusta ahí como se ve el cabello. Ahí cuando está usando sus poderes. Y también tiene ahí un bonito esculpido con una bonita pintura. También me gusta mucho lo que han hecho con los ojos. Esa tecnología que está usando Hasbro para el printing de las cabezas. Cada vez se pone mejor. Y miren acá todos esos detalles. Podemos ver ahí diferentes tonos de pintura también. Y algo que me estoy dando cuenta también. Es que este molde, esta cara. Han hecho que se parezca un poco. Ahí a la actriz que interpreta a Jean Grey. En las películas de los Sex Men. Ahí les voy a dejar el nombre. Ya me olvidé el nombre de la actriz. Que también ha aparecido en películas de James Bond. Y esta figura de Jean Grey está midiendo unos 15 centímetros y un pelito más. Y acá este efecto del Fénix está midiendo unos 26 centímetros de alto. Y de largo hay sus casi 21 centímetros. Y antes de poner a la figura en su base vamos a ver esas articulaciones. Ahí la cabeza como que sí puede girar. Sí. Para adelante, para atrás. No mucho. Ahí por el cabello. Esta figura tiene ahí el Double Ball Joint. Y con esta otra cabeza ahí como que sí puede girar. Para adelante ahí muy bien. Para atrás obviamente no se va a poder. La figura tiene ahí la articulación mariposa. Ahí podemos hacer todo esto. Muy bien. Tenemos acá articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Pingles. Y acá las manos podemos girar. Podemos hacer este movimiento. Acá podemos mover la parte superior del torso. Podemos pivotear. La cintura no puede girar. Pero tenemos acá el famoso Up Crunch. Acá esta figura nos permite hacer el Split. Ahí es lo máximo que da. Y para adelante. Ahí también es lo máximo. Para atrás. Ahí es lo máximo también. Tenemos articulación en el muslo. Doble articulación en las rodillas. Pingles. No hay articulación en la canilla. Y acá los pies. Podemos hacer este movimiento. Podemos mover ahí para las zonas laterales. No hay articulación en la punta de los dedos. Y ahora acá le hemos puesto a Jin sus manos haciendo puños. Ahí para que vean cómo se ve con esos accesorios. Ahí nos podemos poner creativos con las poses. Definitivamente también se ve muy bien de esta manera. Pero creo que se va a ver mejor con sus otros accesorios. Entonces vamos a hacer eso de una buena vez. Y primero la quería mostrar de esta manera y con los brazos extendidos como usando sus poderes. Se ve muy bien también así. Se cree Wanda. Pero definitivamente se ve mucho mejor de esta manera. Ahí en su base con su efecto del Fénix. Como debe ser. Esto se ve épico. El personaje se ve imponente. Mucha gente seguro va a decir. Uy si la vas a dejar así mejor te hubieras comprado una estatua. De repente si eso es cierto. Pero igual esto se ve increíble. Yo no colecciono muchas estatuas. En verdad no tengo. Debo tener un par. Pero qué mejor que tener una figura articulada de Marvel Legends. Y ahí le puedo cambiar las poses cuando quiera. Pero sí. Lo más probable es que se quede así en su display. Porque así se ve épica. Y sí. Esta figura me ha gustado mucho. Está lejos de ser perfecta. Pero estoy muy contento con ella. Entonces vamos a empezar acá con las comparaciones. Y acá he traído a mi otra versión del Fénix. Esta es la versión que vino en ese paquete Retro Carded. Esta es la versión del Fénix con el traje rojo y amarillo. Es una figura que también me gusta mucho. Sobre todo ahí esa cabeza. También me gustan mucho los colores como he mencionado. Pero en general esta nueva figura creo que es superior. Especialmente ahí por los puntos de articulación. Pero lo mejor de esta figura ya hemos dicho que son esos esculpidos de rostro. Creo que también son superiores al de esta versión Retro Carded. Y acá también quería traer a mis otras versiones de Jean Grey. A la mano derecha andemos a la versión de X-Men 97. Y a la mano izquierda tenemos a la versión que vino en un tripac con Wolverine y Cyclops. Estas figuras. Cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero igual esta nueva versión creo que es superior en todo sentido. Y sí, ya sé que son dos diferentes versiones del personaje. Diferentes trajes. Pero esta nueva figura es superior en articulaciones, en pintura. Y sobre todo ahí en esas cabezas, en esos esculpidos de rostro. Y para estas comparaciones hoy no vamos a abrir solo una figura. Vamos a abrir dos. Finalmente tengo un pretexto acá para abrir a esta Goblin Queen. Y ahí tenemos a la figura que viene ahí con algunos accesorios. Y con Baby Cable. Y acá tenemos entonces a la Goblin Queen. Madeline Pryor. También se ve muy bien. También creo que tiene un diseño muy chévere. También me gusta mucho lo que han hecho ahí con ese esculpido de rostro. No sé si es justo comparar estas figuras. Son dos monstruos totalmente distintos. Relativamente estos son dos personajes distintos. Pero que tienen poderes parecidos. Definitivamente esta nueva figura de Jean Grey tiene mejores articulaciones que la figura del Goblin Queen. Y me estaba olvidando de hacer los head swaps. Y vamos a empezar con esta figura. Vamos a ver si esa cabeza del Goblin Queen es compatible con el cuerpo de esta Jean Grey. Y wow, sí, esto funcionó muy bien. Me gusta cómo se ve esto. Especialmente funciona porque no podemos ver el color de la piel. Yo creo que sí están a proporción. Sí son compatibles definitivamente. Ahí nos vamos a acercar un poquito a ver. De esta manera para que la puedan apreciar mejor. Sí, esto se ve muy bien. Esto me gusta mucho. Y acá le hemos puesto la cabeza de la versión de X-Men 97. Esto obviamente no funciona por los colores. Ni esta ni la otra cabeza que tiene el Ponytail. Y también creo que la cabeza se ve muy chica con este cuerpo. No sé si eso soy yo. No sé si son mis ojos. Pero esto creo que no funciona. Y esto como que funciona un poco mejor definitivamente. Si esta proporción. Lo único que no funciona ahí es ese color azul. Que es parte de su traje. Ahí que podemos ver por la cabeza. Si no fuera por esa parte en color azul. Esto definitivamente se vería muy bien. Y bueno, ahora le hemos puesto la cabeza de mi otra versión del Fenix. Y esto también funciona. Aunque creo que queda un poquito suelta ahí lamentablemente. Pero creo que sí están a proporción. Una vez más esto funciona. Porque no podemos ver el color de la piel en otras partes del cuerpo. Pero sí, el único problema sería que queda un poco suelto ahí en la cabeza. Entonces para posarla tendríamos que acomodarla de repente de esta manera. Y rapidito vamos a hablar de esta figura. Figura que ya se ha hablado demasiado de ella. Sí, se ve muy bien. Buen diseño, buenas proporciones. Es una figura pinless. Ahí tiene el app crunch. Tiene la articulación mariposa. También tiene ahí un buen esculpido de rostro. Se ve muy bien. El cabello está bien detallado. También nos viene acá con esta otra cabeza. Que para serles sinceros, esto me gusta más. Creo que en esta de acá la máscara está muy delgadita. Y al igual que en la figura del Fénix, también me gusta mucho el color dorado. Acá en el torso también se ve muy bien. Y entonces ahora acá tenemos a estos figurones juntos. Las dos se ven increíbles. Las dos tienen buenos diseños del traje. Buenas proporciones. Es bonita pintura. Las dos figuras son pinless. Articulación mariposa. App crunch. Pero sobre todo hay unos muy buenos esculpidos de rostro. Bueno, ahora vamos a ver acá las figuras de cerca. Otra gran diferencia son acá las articulaciones en los muslos. El Fénix tiene acá esta articulación mucho más arriba del muslo. Los abs son distintos, diferentes moldes. Ahí podemos apreciar diferentes cosillas. Por este lado las pantorrillas también se ven distintas. Ahí en mi opinión. Esta parte acá de los glúteos también se ve diferente. Ahí hay algunas diferencias. Unas pequeñas diferencias. Acá en el pecho también encontramos diferencias. Ahí el esculpido de las boobies es definitivamente diferente. Yo creo que las dos figuras están muy bien. Cada una tiene ahí sus cositas buenas, sus cosas malas. Pero creo que me gusta más el molde del cuerpo acá del Fénix. Entonces acá tenemos a Jean Grey, Fénix Force. Figura Deluxe de Marvel Legends. Y a mí me ha gustado mucho esta figura. Está lejos de ser perfecta. Pero creo que vale la pena. Yo sé que está un poquito cara. Figura de 55 dólares. Debería haber estado un promedio de 40 dólares. Aparte del precio, yo creo que uno de los problemitas que he tenido es que me hubiera gustado de repente una cabeza que tenga el cabello hacia abajo. Y también me hubiera gustado que la pintura en lo que vendría a ser los guantes y las botas hubiera sido del mismo color. Cómo se ve su símbolo en el pecho. Ese color dorado se ve muy bien. Aparte de eso, yo creo que la figura está increíble. Buenas proporciones, buenos puntos de articulación. Viene ahí con algunos accesorios. Pero el accesorio principal es ahí ese efecto del Fénix que viene a ser como una base. Y este Fénix también se ve muy bien. Está bien detallado. Tiene articulación ahí en la cabeza. Definitivamente hace que la figura se vea épica. Entonces la verdad es que no sé si te voy a recomendar esta figura. Yo sé que uno de los problemas más grandes es el precio. Mucha gente va a preferir comprarse otras figuras. Por ese precio de repente se pueden comprar hasta dos figuras que les guste más. Pero yo creo que si eres fan de los X-Men, si eres fan del personaje de Jean Grey como el Fénix, es algo que necesitas en tu colección. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.